Yo, Natán, desde luego, menudo personajazo que has convertido. Yo no me puedo quedar sin saber qué es lo que haces con el huevo de goma. Te lo puedo contar aquí detrás, si quieres, en los camerinos. Eh, a mi Terelu me la dejaste. Hombre, tampoco es eso, ¿no? A ti también, a ti también, porque yo tengo para todas. Mira, antes de nada quisiera decir que yo creo que a mí me queda bien esto de ser una estrella, porque hago lo que quiero, digo lo que quiero y me levanto de la silla cuando quiero. Y hay que tener personalidad y amor, mucho amor.